Y dijo Julio Boca que quiere poner en lo más alto al ballet estable del Teatro Colón, llevarlo a los días mejores del mundo. Asumió como el nuevo director y estuvimos en la conferencia de prensa presentación de su nuevo cargo. Un teatro espectacular, gente de los talleres que hacen cosas maravillosas, que cuando se habla ese telón da un miedo porque es impresionante. Si alguna vez no estuvieron en el escenario parados a esa sala, si alguna vez lo pueden hacer, van a sentirse las piernas temblar, el corazón latir muy fuerte. Y bueno, es transmitir todo eso, recuperar ese amor, ese respeto por lo que están acá, ¿no? ¿Por qué están acá? ¿Por qué estudiaron danza? Entonces, bueno, ese va a ser nuestro trabajo con el equipo de valorar y de valorarnos, ¿no? Entonces, vamos a ser respetuosos, pero al mismo tiempo queremos que ellos sean respetuosos hacia nosotros. Porque siempre a veces es de una sola parte. Entonces, jugar en equipo. Jugar en equipo, como hoy les dije a los bailarines, ellos son el corazón de la compañía. Pero un corazón sin patas, sin cabeza, sin brazos, no funciona. Pero una cabeza sin patas, sin brazos, no hay un corazón tampoco.